bien vamos a proceder con la instalación de la unidad ssd para ello primeramente debemos ubicar la ranura o el puerto m.2 en este caso se encuentra aquí también observamos 1 2 3 4 agujeros podemos observar cuatro agujeros bien donde va a ir fijada dicha unidad observamos aquí en uno de ellos que hay una especie de soporte o separador también lo podemos llamar poste vamos a retirarlo un momento aquí lo vemos es una especie de tornillo donde vamos a colocar otro tornillo para fijar el disco ssd bien ahora vamos a colocar verdad la unidad ssd y observamos que dicha unidad va en el segundo agujero por lo tanto retiramos y vamos a colocar dicho poste en el segundo agujero no es preciso apretarlo muy fuerte y ahora vamos a colocar la unidad ssd en un ángulo aproximadamente de 30 grados bien nos aseguramos de que inserte bien y luego hacemos presión hacia abajo para colocar el tornillo este tornillo no viene incluido con el disco duro por lo general viene en la caja de la tarjeta madre vamos ahora entonces a colocar el tornillo en el poste que acabamos de colocar en la segunda posición de la tarjeta madre bien ya está fijado el disco ssd este disco ssd podemos observar que es envi en mi m.2 puerto m.2 y la medida es 2280 22 milímetros de ancho por 80 milímetros de largo existen unidades que son mucho más pequeñas donde vamos a colocar el poste en el primer agujero existen otros que son un poco más grandes están estas de 80 milímetros y están las de 100 milímetros bien ya viste lo fácil que es colocar la unidad ssd a la tarjeta madre es una forma muy limpia porque no necesitamos ningún conector sata ni conector alimentación dicha unidad va insertada directamente a la tarjeta madre aparte que se ve muy bien nos permite también un ahorro de espacio estas unidades ssd generan altas temperaturas en el caso de ésta no es necesario colocar un disipador de calor aunque no estaría además colocarle uno los venden exclusivamente para este tipo de discos duros y se pueden conseguir por internet o en tiendas de ramo y dejamos la unidad ssd m.2 y el disco duro mecánico de 2 terabytes ahora vamos a ingresar al bios presionamos la tecla correspondiente para poder ingresar al bios en este caso la tecla suprimir este bios es de una tarjeta madre marca gigabyte es un bios moderno wifi el cual podemos trabajar con el mouse y también con el teclado yo prefiero utilizar el teclado sin embargo para que puedan entender mejor y prestar más atención voy a utilizar el mouse vamos primeramente a la pestaña bios donde vamos a encontrar el orden de boteo o las prioridades de boteo y nos vamos a encontrar con la primera opción el disco duro de 2 terabytes vamos a teclear enter y seleccionamos windows boot manager gigabyte 256 gigabyte enter y luego en la segunda opción vamos a elegir la unidad gigabyte de 256 gigas como tal y dejaremos en tercera opción el disco duro de 2 terabytes es muy importante al momento de colocar el orden de boteo que la primera y segunda opción sean de las unidades m2 en este caso la gigabyte de 256 gigas esta unidad que ven aquí y esta es la misma lo que diferencia es que una dice windows boot manager estas dos deben ir seleccionadas al mismo tiempo si por alguna razón elige solamente una de ellas puedes tener problemas al momento de botear o cuando esté trabajando el sistema operativo por lo tanto es muy importante atención elegir las dos tenemos esta tercera opción esta tercera opción que es la del disco duro de 2 terabytes podemos muy bien desactivarla o deshabilitarla sin ningún problema de esta forma el computador iniciaría más rápido pero esto no significa que el disco duro no vamos a tener acceso simplemente aquí tenemos las opciones de boteo bien entonces vamos a dejarla activada de todas formas como tercera opción y ahora pasaremos a la pestaña periféricos aquí podemos ver la unidad en vm y enter damos enter nuevamente y podemos ver las características de este disco vamos a salir de aquí y luego es muy importante ir a la pestaña chipset y en la opción nvmi write mode debemos activarlo y esto es muy importante bien ahora vamos a salvar y salir pero antes de salir les recuerdo que deben tener preparado un pendrive boteable con windows 10 o cualquier sistema operativo que desee instalar en esta unidad de estado sólido insertarlo insertarlo en la computadora vamos a insertarlo de una vez una vez insertado podemos salvar y salir la máquina va a reiniciar y debemos ingresar al boot menú para ingresar al boot menú podemos presionar F12 y nos va a aparecer este menú va a ganar redundancia con las diferentes unidades tanto la unidad de estado sólido como el disco duro de 2 terabytes y por supuesto el pendrive que acabo de insertar vamos a seleccionar la unidad de pendrive Wifi Kingston Data Traveler la partición número 1 hacemos clic sobre esta selección la máquina va a dar inicio o mejor dicho va a botear por el pendrive donde está Windows 10 y comenzará el proceso de instalación del sistema operativo aguardamos unos instantes ya vemos cómo está iniciando el proceso de instalación y bien esto ya lo conocen saben que deben hacer aquí simplemente continuar con el proceso de instalación este proceso de instalación tanto como un disco duro de estado sólido como un disco duro mecánico o una unidad en VMI es exactamente el mismo simplemente continúan con el proceso de instalación y eso sería todo muchas gracias por su atención y nos veremos en los próximos vídeos hasta luego Música Música Música